Bueno, como vieron el título y como vieron en la miniatura, hay un nuevo kit keo en esta tierra. Obviamente vayan a seguirlo en mi Instagram que yo lo sigo también. Vayan a seguirlo, como no. ¿Qué más? Vayan a seguirme en mi Instagram que se lo voy a dejar por acá. ¿Por acá sí? ¿Por acá? ¡Por acá! La verdad es que estoy un poco duro, sí, como que no me puedo mover tanto, o sea, como que estoy así, como que estoy así. El problema es que tengo un poco así, eso obviamente lo tengo todo en mis videos. ¡Uy, me trae que estoy humendo un poco! Y me duele el cuello, ¿por qué? Porque ayer estuve durmiendo en la cama de mi hermano, ajá, y sí, ¿qué tiene en la cama de mi hermano? No sé, capaz tiene un ladrillo ahí en su cama que me rompió todo, el cuello. ¡Ay, boludo! No saben lo que me duele, o sea, como que no puedo doblar. Así que bueno, de seguro cuando me digan. ¿Y por qué ese es un video cuando te está doliendo el cuello, cuando en realidad estarías en la cama? Eh, me lo pregunto yo también, así que obviamente no se van a preguntar ustedes mismos porque no son tan idiotas como yo. No sé por qué me estaban viendo el ganso, pero en realidad tendré que ver otra cosa, así que bueno. Obviamente les voy a dejar un par de canciones que es del chabón que se llama T-Fesk. Obviamente no, T- ¿De Duki? No, Dios, por favor, no, 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 I'ma rock this bitch, I'ma rock this shit Till my heart stopped, daddy, in a better place All you could do, I'm too young to understand But you owe to a crime now, been fucking with life now She high-ranked karma, she picked it up on me too But I didn't do shit, I might keep on crying Asking why you're rich, though shit Agonies inside and they can't get out And you never envy me Promise to not cry, but I could have kept it Motherfuckers, don't my granny money And I couldn't do shit, I might keep on chasing this fucking life Y bueno, ya sé que puse mitades en las que me gusta la canción Pero no quiero que me pongan derecho de autor o copyright de la canción del chabón Porque capaz tiene derecho de autor la canción y yo no todavía Así que puse partes de la canción También le voy a poner otra canción que se lo voy a dejar por acá Que es de Look At Me De XXX, que está en la canción Que obviamente es un remix Pero bueno, está bastante bueno Damn, son Yeah Play the summer with your friends Stopping your ass I'm in a gang Doing a challenge And shit in the trends Living a life Hashtagging my strength Bitches don't care If your penis is big They just need money Don't even read pains Bitches don't like you Cause of the jam Maybe they like you Cause of the jam Way too young to be this lit Put my troubles in the shit Black don't know the fucking deal There's no remix of the year It ain't about the flow Cause me see no dough When the flow's tentacion It ain't about the fame And beat the flame in my songs But there's a last thing And I think I know Cause like every day I'm rocking I got so Yeah I don't think a motherfucker can forgive Take a motherfucker and kill again Make the motherfucker won't sin again Sinning ass fuck by the low my friend Splashing on punks like a woodpecker chain Torture punks like a torture machine Mashing on in my mask Future shit about to blast off We'll fight one way peace But we can't Cause nowadays live in this world But it seems It ain't working It doesn't Blast off Fuck the blast off Y si La verdad que tiene Tiene un flow El chabón Tiene la edición No se quien se lo edita Capaz no leí la descripción A donde dice Quien se lo producio Toda esa boludeza Y si quieren Una segunda parte Ya se que digo Segunda parte Y despues no termino Haciendo ni la segunda parte Pero esta vez voy a hacer La segunda parte De Tienen que dar un pro like Suscribirse Activen la campanita Comentar y compartir No se porque dije Todo mezclado Pero bueno Solo haganlo También sigan mi mixta Que se lo voy a dejar Acá No me equivoque Acá No otra vez me equivoque Acá No otra vez me equivoque Y bueno Ya sé que tenía que hacer El video un poquito más cerca Que estaba por acá Pero es porque estaba Muy torcido No podía ver mi cara Porque Si parezco que estoy drogado Me droguen chicos No, eso es muy malo Pero yo estoy con cara de orto Así siempre Así que Espero que tengan Un buen día Porque a mi me duele el cuyo Oye 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 Do that Now